hola buenos días aquí estamos en nuevo vivo martes 16 de junio se pasa el tiempo rápido y bueno estamos buen día a todos los que van ingresando arturo paola desde perú que lindo el miguel siempre ricardo mendívil un abrazo a todos gracias alejandro gracias quien dice crack tenis stars merida vamos daniel si vamos mañana tenemos a pedro carretero un joven español muy talentoso que está trabajando y está luchando saben que me gusta apoyar a los chicos que ya las chicas que este que luchan y que sufren y que tienen sus sueños muchas gracias y señor linda camisa bueno hay que hay que estar de acuerdo para recibir a las jugadoras dentro guillermina naya la vamos a a invitar les recuerdo que hoy tengo a lourdes carlé en la noche 10 pm de argentina 8 pm de perú de méxico también otra excelente jugadora argentina mañana tenemos a victoria bocio y a julia riera una chica también con mucho futuro y tenemos este bueno a pedro carretero como anuncié así que vamos vamos esta semana estamos con muchos jugadores el viernes tenemos dos coaches fabián blengino un gran coach argentino y marcelo charpentier que fue un gran jugador un lindo viernes para cerrar michel periodista argentino muy famoso que escribió libros lo vamos a entrevistar voy a entrevistar a un periodista buenas tardes hola hola daniel cómo andas bien y vos bien todo bien pareces una actriz se escucha bien sí sí digo pareces una actriz ahí se cortó se escucha bien cortó sí pero se cortó me escuchás se corta qué pena se traba pero si tengo la conexión bien que raro me escuchás ahora y quizás sepa no me diga que no vamos a tener problemas no porque romy puglia hola cómo estás gracias por entrar empezamos con el pie izquierdo este es un partido que empezamos perdiendo cosas yo las tomo con humor se me fue se me fue a lo mejor salió hay que tomar las cosas con humor porque el tenis es eso que me enseñó el tenis a mí chicos solana sierra que te quiero entrevistar pero no me no me saludas no me no 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 querés te mandé un mensajito ahí por porque quiero apoyar a muchas de las chicas ya hablé con muchas chicas peruanas mexicanas voy a hablar también con chicas de paraguay chicos también ayer hablé con los dos chicos argentinos ahí entró de nuevo guillermina vamos a ver yo estoy bien me ven bien a mí chicos fernando cómo estás bienvenido no no yo no me preocupo no sé me da pena nada más no me preocupo créanme que hay cosas mucho más importantes como el coronavirus se me escucha sí pero quizás sacate los auriculares no te lo podés sacar como los auriculares los auriculares me escuchás sí sí te escucho bien lo podés podés escucharme sin auriculares sí ahí está mejor a veces los auriculares hacen todo el lío qué raro que tengo bien el wifi no si querés subir un poquito a ver habla de nuevo a ver si te escucho bien a ver me escucha ahí perfecto vos me escuchas bien no genial bueno ahí está cómo estás te escuchas medio pausado me escuchan bien a mí chicos yo yo te escucho bien parece una conversación de sordos qué lástima ahora sí yo te escucho bien es que el wifi me va y me viene así que está muy complicado yo tengo muy bueno acá tenés que venirte a california así la tu coach vengan a vivirse a california no no me escucha me escuchás tarde sí gracias así podemos sí no bueno lo que pasa es que vamos a ser medio complicado para hablar así vos me escuchás directo ahora no me escucha qué lástima sí yo te escucho sí hay delay hay demora va a ser medio acá dice en estadounidense en inglés dice annoying annoying es medio plomo medio pesado porque vamos a tardar mucho no sé me da pena estaba con mucha ilusión no sé si se podrá mejorar la transmisión acá satelital no sé bueno pero cómo estás bien bien todo bien por suerte hoy tocó un lindo día sin frío ¿y dónde estás? ¿dónde estás? ¿en qué ciudad? en Chacabuco soy de acá provincia de Buenos Aires ¿y podés entrenar ahí? ¿cómo querés que te llame? Guillermina o Guille? Guille está bien Guille ¿podés entrenar Guille? el club todavía no abrió pero me prestaron una cancha que ahora estoy entrenando ahí un poco así que la voy llevando bien hasta que bueno abra bueno contame contame una cosita ¿te gusta hacer estas cosas o no? esto de los vivos ¿qué pensás? me ponen un poco nerviosa no me gustan mucho pero pero bueno después que entro en confianza va mejor bueno entonces me voy hasta luego no es decir que no te gusta bueno ahí está vete tenés que reír relajate ¿cuántos años tenés? 23 cumplo 24 en septiembre yo como no vivo en Argentina no me gusta ser mentiroso ni falso no te conocía hace muchos años que fui a Argentina pero voy a Argentina pero el año pasado empecé a escuchar de vos sí lo que pasa es que yo había dejado y después volví y bueno como cuando volví eran dos torneos entonces ahí por ahí se hizo un poquito más conocido mi nombre así que por eso debe ser ¿pero por qué? ¿habías dejado? ¿qué pasó? dejé a fines del 2018 me fui un largo tiempo a España a entrenar y y me lesioné entonces estuve como cuatro meses sin jugar allá me quedé en España después de ahí cuando volví en septiembre no me sentía bien porque bueno ya había pasado muchísimo tiempo sin jugar dinero que no tenía que lo gasté y bueno después de ahí me fui a Estados Unidos perdón ¿a dónde? ¿a qué ciudad de aquí? Berwich ok donde estuve un mes y medio pero bueno ya la cabeza no me daba más porque había estado mucho tiempo lesionada entonces necesitaba volver a mi casa y aclarar un poco las cosas entonces cuando volví jugué los interclubes con San Lorenzo y al momento de volver me quedé pensando un poco yendo al psicólogo que me ayudara porque no tenía la suficiente dinero para poder seguir jugando mucho menos afuera entonces ahí tomé la decisión con mi psicólogo de de quedarme en Argentina y dije que no jugaba más hasta que no pueda volver a hacerlo al 100% entonces ahí fue donde dejé ¿y eso te atormentaba mucho la parte económica? sí a mí sí hay gente que que no le atormenta pero a mí la verdad que es un peso muy grande yo iba con lo justo a una gira y yo decía si yo sí tengo que ganar porque si no no puedo pagar el hotel o lo que sea y no era que me me daba un plus para jugar sino que era todo lo contrario ¿vos sabés que yo ay se le cortó de nuevo ay me escuchás ¿me escuchás? sí ¿me escuchás? ay qué pena tan lindo el tema es un tema bárbaro no se plantea sino más y con una jugadora ¿no? pues lo hablamos entre los entrenadores estas cosas pero no con los jugadores por eso me gusta entrevistar a las jugadoras a los jugadores qué pena se le fue de nuevo le iba a preguntar justamente este Román hola Román tenemos problemas de comunicación con Chacabuco provincia de Buenos Aires se me fue de nuevo mi invitada me dejó qué tema ¿no? ustedes saben que yo siempre comento de que yo a veces uno dice porque sos pobre eres pobre vas a tener garra no es que no tengas garra porque eres pobre o no pobre para mí si no tienes dinero y no puedes por más garra que tengas te vas a frustrar y puedes tener mucho dinero y tener garra tampoco es cierto que el que tiene dinero no tiene garra porque he conocido gente de mucho poder adquisitivo y que han sido luchadores y han salido adelante en la vida hijos de gente con dinero porque han tenido el propio drive ¿cómo se dice? de poder salir adelante ¿me entienden? es un tema muy lindo ese ¿no? para los psicólogos para debatir no, para todo el mundo no solo los psicólogos y psicólogas ahí entró de nuevo Guillermo un tema muy lindo ojalá que podamos hablar lo voy a hablar con todas las chicas y chicos estos temas ahí estoy esperando gracias por entrar chicos disculpen mil perdón no no te preocupes yo quiero que estés tranquila porque no es tu culpa dale está todo bien después no te preocupes contame ¿y ahora lo solucionaste eso? un poco el tema económico a ver cuando volví a jugar en en los torneos de Buenos Aires que me fue bien aparecieron ayudas entonces ahí tomé la decisión de que si bien me había encantado volver a jugar y fue algo que me motivó para seguir después y para volver a intentarlo apareció una ayuda la cual hoy en día gracias a esta ayuda estoy jugando así que en este momento estoy tranquila con el tema económico vos terminaste el colegio secundario Ville si y nunca evaluaste la posibilidad de jugar en la universidad en Estados Unidos cuando tenías 18 años no cuando tenía 18 no pero en el momento que dejé a fines de 2018 y principios de 2019 fue una de las cosas las cuales pensé hacer ir a la universidad y y bueno entre papeleo y papeleo llegaron los torneos de Buenos Aires y como me fue bien dije bueno me doy otra oportunidad y y bueno al final acá estoy y no no seguí con el tema ese de la universidad veo que te aprecian mucho hay Cristian el César que es un gran preparador físico es una capa crack todo el mundo no en serio yo no voy a ser falso no te conocía vi algunos videos ahora jugás muy bien pero que bien te quieren mucho si el César lo conocí en un César de tenis femenino que tuvimos ahí Facu es una es ayudó a Diego del Río cuando estuve entrenando ahí en la pretemporada así que los conozco bueno ¿por qué te quieren? ¿por qué te llaman? ¿por qué crees que te llaman crack? no sé siempre me dicen que porque estoy sorriente todo el día que soy muy como a mi soy de formar amistades o de tener siempre buen humor así que debe ser por eso yo siempre trato de estar con la mejor con cada persona así que bueno muy bien no cambies no cambies ¿cuál fue? tu primer señor el César no me distraiga mi invitada gracias ¿sabías que hacemos un programa los domingos con él que se llama Punto por Punto? no no sabía bueno ahora sabés te invitamos a escucharlo es a las 4 de Argentina hablamos de tenis yo entreno a ver hablé mucho del tenis femenino Cristian también está hablamos mucho del tenis femenino pero en fin ¿cuál fue tu primer gran triunfo? me encanta preguntarle eso a los tenistas el que nunca te olvidas mi primer gran triunfo para mí el mejor fue ganarle a Cepede en Paraguay ese para mí fue mi mejor triunfo contanos un poquito así el partido no todo detalle pero porque es lindo ¿por qué decís que ese fue tu mejor triunfo? porque primero que venía de un jugando a un buen nivel después porque era octavo de final de mi primer 60.000 y era de visitante en Paraguay ella es paraguaya con la cancha llena todos hinchando para ella y jugué la verdad que muy muy bien así que es un partido inolvidable para mí sabiendo que ella juega Grand Slams y y bueno fue un partido que la verdad disfruté muchísimo y lo aproveché o sea que vos te agrandás ahí en la en la difícil me gusta muy bien entonces tenés ahí tenés pasta de campeona el partido más increíble que levantaste en tu vida ¿cuál fue? que estabas ya desahuciada y lo levantaste y lo ganaste ¿cuál fue? fue mirá tengo dos que me acuerde ahora todos fueron de este último tiempo que jugué el primero fue en Buenos Aires era yo había ganado el primero y el segundo torneo estaba jugando creo que cuartos de final y yo venía rota de piernas porque claro al no jugar todo el año fui directo ahí había jugado la pre-cual y el torneo después y el futuro y los dobles también fueron una suma que las piernas la verdad me quedaron destrozadas estaba vendada de las dos los dos cuádriceps y creo que iba a Z abajo y en el tiebreak del segundo y me abría y no podía correr me pegaban tirones en los cuádriceps y bueno tuve que llamar al fisio como no sé cuántas veces durante todo el partido y lo levanté ahí en el tiebreak y después en el tercero con todo el esfuerzo del mundo lo gané ahí luchando o sea que te gusta lo difícil ¿se escuchó? sí, sí luchás estás diciendo cosas muy importantes Guille para vos si tuvieras que dar una charla a el equipo de 16 años 14 y 16 de Argentina de niñas ¿no? de jugadoras mujeres dale tres consejos ¿qué le dirías? se me trabó un poco escuché lo de 14 y 16 sí ahí se le cortó de nuevo qué pena es una chica que tiene muy claro ahí está ¿me escuchás? ¿me escuchás? hola ahora sí te decía ¿qué consejos le darías a las chicas de 14 y 16 te dicen a ver Guillermina vení se van de viaje a un sudamericano ¿qué le dirías? se me volvió a frenar ¿me escuchás? no ¿me escuchás? no me escuchás sí, sí ¿qué le diría a esas chicas? claro ¿qué consejos le darías? a ver nunca jugué sudamericanos creo que jugué uno así que no sé no debe ser lo mismo que profesionales pero yo creo que a esa edad también ya tienen un poco en claro lo que quieren porque es una edad donde es importante saber si de verdad quieren jugar al tenis o no así que yo le diría también que disfruten mucho adentro de la cancha jugar todo lo que puedan sin perder tiempo en enojo porque eso la verdad que me pasó mucho a mí era una chica que me enojaba mucho y por ahí no podía disfrutar lo que estaba haciendo así que creo que eso es muy importante principalmente disfrutar de estar jugando al tenis que es un deporte hermoso y si te enojas no sirve de nada así que eso le diría está fantástico que disfruten que no se molesten y si alguna levanta la mano y te dice ¿y qué tengo que hacer en lo táctico? ¿qué le dirías en general? ¿qué consejo básico básico le darías a todas? ¿en lo táctico? sí a ver yo cuando era muy chica jugaba todo a palos porque pensaba que pegándole fuerte iba a ganar y no es así lo aprendí de grande así que es saber bien qué pelota jugar en cada momento creo yo tratar de jugar tácticamente cruzado hasta que hasta que puedas cambiar cuando debes cambiar y no y no jugártela por no sé por cualquier pelota que eso hacía yo mucho es algo que aprendí mucho vos sabías que tenés mucho sos muy inteligente o sea me estás contestando cosas que no son fáciles yo no te estoy yo no te estoy poniendo a prueba solamente estoy conversando con vos si yo te hubiese encontrado en un avión créeme que te preguntaría cosas muy parecidas sí también son cosas que que yo hacía antes por eso también me siento un poco tocada en eso bueno serías una muy buena coach tendría que aprender mucho no no bueno todos aprendemos yo también tengo un poco más de experiencia que vos en el coaching si algún día sos coach pero también aprendo además además me gustó eso obvio como dijiste seguro además cuando uno enseña quiere decir que entendió que aprendió que está aprendiendo tú sabes que yo le digo a los chicos que enseñen a otros en mis clases y ahí ellos aprenden y entienden más rápido lo que tienen que hacer todo tenista o todo el mundo decir bueno si sos tenista seguro después vas a ser entrenador y la verdad que que podés ser tenista y en el momento de entrenar a alguien no sabés ni idea cómo entrenarlo yo cuando dejé el tenis el año pasado fui a Estados Unidos y a un campamento de verano y y le daba clases todo el día a los nenitos y la verdad que aprendí muchísimo yo fui sin tener idea de cómo cómo se da una clase y la verdad que ahí aprendí mucho y te gustó o sea te divertiste sí me divertí sí sí me divertí pero porque aparte eran todos nenitos era otra experiencia nueva que nunca había hecho entonces la verdad que fue muy lindo bueno te voy a te voy a sacar del tenis muchas gracias porque tratamos de aportar y traer cosas diferentes no solamente yo no yo no trato de de preguntar siempre lo mismo viste de siempre aburrida las cosas te saco del tenis ¿qué otra cosa te gusta que no sea pegarle a la pelota de tenis? pegarle a la pelota de fútbol ah muy bien y bueno la verdad que el fútbol si yo no jugaría al tenis creo que estaría jugando el fútbol en este momento yo tengo somos seis hermanos tengo cuatro varones y de esos cuatro todos juegan al fútbol y son el más grande tiene 32 entonces toda mi vida desde que era chiquitita jugué a la pelota y yo creo que si no jugaría al tenis jugaría al fútbol ¿alguno alguno de de tu familia está mirando Guille o no esta nota? la verdad que no sé no me fijé no vi si entraron o no bueno ojalá si está mirando saludos y si no que la miren después total va a quedar grabada bueno ¿de qué cuadro? lo de mi hermana así que mi hermana debe estar mirando ok ya que te gusta tanto el fútbol ¿de qué equipo sos? de Boca bueno acá se termina la charla te agradezco mucho gracias a todos ¿de qué equipo sos? y bueno si te estoy diciendo que acá se termina la charla y te agradezco mucho ¿de qué equipo te crees que soy? ni me lo digas mi hijo muy bien ya te vas a enterar bueno escuchame la la social media todo lo que es el 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 estamos con el verso el discurso los más de 40 para arriba decimos uy se distraen los chicos los jóvenes con Instagram y no entrenan y Facebook y y Twitter ¿es tanto así? ¿o es idea nuestra de que ustedes se distraen tanto con eso? no no yo creo que que no tiene nada que ver a ver es verdad que que hoy en día en las redes sociales estás todo casi todo el día pero uno si tiene claro de verdad lo que tiene no no le influye tanto a mí personalmente yo por ejemplo voy a un torneo y no estoy ni con el celular a veces entonces no es que te influye demasiado cuando entrenás entrenás y el celular no se agarra haces el físico el celular no se agarra entonces es depende si tenés en claro o no lo que querés también pero pero de mi parte no influye tanto bueno muy bien y ¿cuál usas más? ¿cuál te gusta? cuando vas al teléfono ¿cuál es la primera que buscas? y yo Twitter no uso mucho Facebook tampoco Instagram es el que más sí aparte sale todo ahí así que noticias que querés saber baja Instagram también ahí está y te gusta después ver la tele películas ¿qué otra cosa te te no miro mucho solamente el noticiero cuando me levanto y después miro mucho series alguna que otra película las perdidas pero ¿qué te sugiere cuando te quedás tranquila decís todo lo que está pasando que está todo el mundo parado aunque ahora aunque ahora está de a poquito no hay lugares acá se puede jugar al tenis tranquilo podés entrenar etcétera pero vos ¿qué pasa por tu cabeza? yo la verdad que estoy muy tranquila es lo primero que me dijeron ahora que volví a jugar que no me desesperada porque tampoco que tenga un torneo de acá dos semanas y con calma porque la verdad es que hace tres meses que estoy parada y que y si me lo tomo desesperada porque volví a una cancha de tenis a la primera me rompo entonces primero tener calma y que bueno cuando se vuelva vamos a poder volver todos y ahí podría entrenar de verdad de nuevo al cien por cien con un objetivo por delante pero bueno ahora todo es incierto no podés saber cuándo se vuelva a jugar cuándo hay torneos entonces estamos ahí tranquila por ahora si cuando cuando ya se pueda jugar torneos ¿cuál era tu programa? ¿dónde querías ir? ¿dónde tenías pensado jugar? aunque ahora cambió todo obviamente mi calendario era yo estaba jugando en Brasil eran 3.25 había la Blooming Cup que era por Agustina Truco que la verdad que era un un torneo súper interesante que era la primera vez que se iba a hacer un Future y un Cosac de Mujeres y la verdad que yo estaba muy 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 entusiasmada con jugarlo y después era depende cómo me iban esos torneos de Brasil me iba a subir o bajar el ranking tratar de ir a otros 25 a no me acuerdo en qué parte bien pero por Sudamérica y después un 60 ¿cuál es tu ranking actual hasta que se congeló? ¿cuál era? 530 ¿y tenés alguna meta con tu coach tu equipo de trabajo de decir bueno dentro de un año la idea es estar acá dentro de dos años ¿cómo manejan eso? sí yo me puse como meta tratar de poder estar de mejorar el ranking para entrar entre los 200 170 200 como al largo plazo de de un año por ejemplo o un poco menos y después mi objetivo en realidad es tratar de de superar mi día a día y de poder encontrar un nivel para poder jugar con las mejores jugadoras no te quiero decir un ranking porque la verdad es que me gustaría mucho poder subir de nivel y estar compitiendo con las mejores ¿cuál fue la mejor jugadora Guille que jugaste que entrenaste o jugaste hasta ahora? ¿la de más alto ranking? ¿la de mayor? ¿la mejor? bueno te voy a decir de nuevo CPD y la que también que fue un gran partido fue con la que perdí en semifinal del 60 que ganó los dos los dos torneos después que es una italiana que se llama Cucciareto Cucciareto y bien obviamente ¿y cómo saliste? o sea con ella sí yo me pongo a pensar ahora y me da bronca porque iba a Z arriba uno a uno y se largó a yo y después cambié toda la táctica de nuevo y no sé por qué y ella empezó a jugar mejor y bueno me terminó ganando y ahí ganó los dos 60 seguidos pero la verdad que también es aprendizaje así que aprendí de eso y creo que fue un gran partido también bueno mucho ahora dijiste aprendizaje me disparaste una pregunta viste que todos dicen las derrotas se aprende ¿no? de las derrotas se aprende pero de los triunfos ¿crees que se aprende también? yo creo que de todo se aprende quizás un poco más en la derrota pero porque uno capaz que pierde y se enoja por cosas que por ahí vos jugaste bien pero el otro jugó mejor entonces son aprendizajes también por ahí hay momentos del partido en que te mandaste una macana y bueno la próxima vas a tener que mejorarla para que no te vuelva a pasar lo mismo y cuando ganás por ahí no van tanto por ahí sino que ya ganaste y listo no importa más nada entonces yo creo que por ahí en la derrota tenés un poco más de aprendizaje Mirá a veces viste hablás con un jugador y te dice yo tengo que mejorar la velocidad de pelota el físico no sé tener más variantes ser más consistente etcétera mejorar el saque algo con el tenis para llegar más arriba y otros te dicen que se sienten bien pero solo necesitan confianza y competir lo tuyo como es para subir ¿cómo te evaluás? yo principalmente lo que tengo que mejorar es el físico poder estar más fuerte de piernas porque soy flaquita y por ahí no tengo tanto músculo y me cuesta un poco ganar masa muscular y eso es lo principal para mí mejorar lo que es las piernas para poder tener mejores apoyos y después otra cosa es la cabeza que la mejoré muchísimo pero es algo que también en el tenis la necesitas sí o sí y creo que es un factor súper importante ¿y qué de la cabeza Villegue exactamente? la concentración entender mejor el juego como te digo antes yo le pegaba la pelota sin saber a dónde le pegaba porque le pegaba y hoy estoy trabajando nada más en lo táctico en la concentración más que nada porque yo sé desconcentrarme bastante ¿y cómo cómo se compone tu equipo de trabajo? como todo tu team digamos el team Guillermina ahora empecé con un equipo nuevo antes de la cuarentena estoy con Hernán Gumi y de preparación de preparadores físicos estoy con Sebastián Morelli y Esteban Esteban Pérez está Pato que no me sé el apellido pero está ahí trabajando con con Hernán entonces ese es mi equipo de trabajo ahora bueno mandarle saludos a Hernán yo lo conozco desde que él tenía 14 años ¿ah sí? sí en el Club Temperley él me conoce muy bien mandarle un gran saludo le mandé un whatsapp porque me gustaría entrevistarlo pero no me contestó pero mandarle un gran saludo un tipo muy ocupado bueno yo también estoy ocupado o sea estamos todos ocupados y vos también estás ocupada yo también mirá no pero nadie tiene la obligación de hablar no del entrenamiento Guille ¿qué te aburre de un entrenamiento? vos sabés como yo soy profe me interesa saber a mis alumnos porque a veces yo puedo ser que esté haciendo algo que los aburra ¿qué te aburre? hacer siempre lo mismo repetir y repetir y repetir eso es algo que me aburre un poco pero por ejemplo ¿qué cosa? un ejercicio decimos un ejercicio que te aburre Safina mira número uno del mundo me dijo que ella le aburría devolver el saque bueno a ella le aburría eso sí la verdad que ahora que me lo nombrás a mí también no me divierte pero bueno es otra de las cosas que tengo que mejorar y últimamente lo tomé un poco más si me aburre me aburre pero es algo que tengo que mejorar pero sí a mí lo que es repetir no te sabría decir ahora qué ejercicio pero y más si no me sale por ahí digo quiero que termines ya pero pero sí la repetición es algo que me aburre ahí me pregunta no te olvides de preguntarle por los días malos porque saben yo pregunto siempre eso a los jugadores porque le pregunté a Tirante a todos bueno te lo pregunto a vos porque vos decías que te enojabas que a veces y cómo cómo te llevas con los días malos esa es mi pregunta que me gusta hacerle a los tenistas de todas las edades yo cuando era más chica si tenía un día malo era un partido perdido era así tenía un día malo y no había manera de darlo vuelta y al final hoy en día charlando con mis entrenadores psicólogos un día malo quizás no lo da vuelta podés tratar de ese día malo tratar de ponerle lo mejor entonces por eso te digo que mejorar la cabeza es fundamental yo estoy manejando mucho eso entrenando más que nada de ese día malo tratar de sacarle lo mejor de ponerle toda la actitud del mundo y no quedarme con un día no la siento o es un día malo y chau un día perdido y contame de qué busca Hernán con vos qué está qué está trabajando específicamente a ver específicamente tratar de de armarme técnicamente porque bueno yo era solamente le pego la pelota y no me importa cruzado paralelo al medio yo le pegaba donde me parecía y eso es una de las cosas que estamos trabajando también junto con él y los preparadores físicos lo de los apoyos fundamental es lo que más estamos trabajando ahora apoyos y perfecto y limpiar ahí Diego García un abrazo a Diego pregunta si ganaste partidos jugando mal sí en Buenos Aires gané uno jugando mal que también pero a ver te puedo interrumpir perdóname yo me peleo un poco con ese concepto de ganar jugando mal porque para mí es muy difícil ganar jugando mal a algo esto no es fútbol que jugás horrible no yo no pero dejame dejame que te diga esto Guille para vos porque vos sos la entrevistada no yo yo no opino ¿qué es ganar jugando mal? claro a eso iba por ahí nosotros nosotros decimos sí gané jugando mal pero la verdad es que por ahí vos lo sentís mal y por ahí estás jugando bien pero de sensación es estar mal yo creo que si juego un partido mal horrible pierdo salvo que tenga no sé enfrente a alguien que se haya cansado o juegue peor que yo ese partido pero sí me pasó de tener sensaciones horribles y de haber ganado el partido me encanta dijiste algo magnífico que nunca se lo escuché un jugador ¿cuál parte? no no te lo voy a decir bueno después te lo digo en privado magnífico no no me encantó eso de las sensaciones te pregunto de algún modelo ¿te gusta ver así en YouTube decir voy a ver a esta jugadora y le saco cosas le copio cosas le robo cosas? mira yo no soy mucho de mirar la verdad que es algo que no me encanta pero en en la cuarentena llevo más bueno yo la empecé un poco antes que usted porque tuve que venir de Brasil tener que hacerla obligatoriamente fue trabajar en ver partidos yo elegía la jugadora que yo quería y analizarlos entonces ahí empecé a ver partidos toda la semana y ahí ¿pero alguna alguna chica en especial alguna grande de las top que te guste que te sientas identificada? a ver me gusta muchísimo Barty y Jale y Jale ¿y vos te pareces en algo a ellas? a ver en Jale por ahí en Jale por ahí porque le pego para adelante y ella le pega también bombazos y después con Barty yo jugando soy muy trato de ser variada de variada entonces en eso Barty hace más o menos lo mismo de tirar angulitos drops todas esas bolas que sirven mucho y por eso me gusta mucho verlas que no hay nada que ver con Jale porque Jale no te tira un angulito muy pocas veces te tira un drop entonces son cosas que voy sacando de cada una no pero Jale tira angulazos bueno pero comparando con Barty no tira tantos muy bien qué personalidad me gusta me peleás muy bien me encanta no pero me encanta yo siempre trabajo con chicos jóvenes aparte me gustó yo fui coach de college y me encanta tratar con chicos de tu edad es fabuloso aprendes un montón yo la pasaba si a Jale le gano sensaciones dijiste habías dicho vos qué tipo de coach a vos te gusta ese coach que vamos dale vamos dale vamos dale o el tipo más tranquilo no a mí me gusta el tranquilo afuera de la cancha porque me genera tranquilidad ahora si me está todo el día dale vamos dale vamos dale vamos en cada punto me vuelvo loca está bien dependés mucho del coach en los partidos Guille de mirar mucho sí me gusta tener a alguien ahí afuera la verdad que cuando que cuando jugaba sola me desconcentraba mucho más cuál es tu mejor golpe que cerrás los ojos y lo pegas la derecha a dónde a todos lados o algún lugar en especial me gusta mucho tirar paralelas con el drag muy bien el saque tuyo hace daño o lo metés para empezar el juego yo trato de hacer daño pero bueno tengo muchas cosas que mejorar en lo que es el saque puedo sacar mejor porque la altura que tengo no la uso mucho entonces es algo a mejorar perfecto perfecto qué lindo bueno entonces trabajás mucho los apoyos tenés que trabajar el saque dijiste ¿no? y el juego de red te llevas bien te gusta jugás dobles me encanta sí me encanta jugar en la red si bien por ahí no subo mucho estoy entrenando también eso de poder usarlo más porque por ahí o no me animo en algunos momentos quizás tengo mil millones para subir y subo dos veces y la verdad que me encanta jugar dobles también me gusta mucho soy de cruzarme entonces estoy tratando de cuando juego poder usarlo más genial pensé que habías terminado perdón y si vos cerrás tu carrera mañana ¿no? un ejemplo es una forma de decir ¿con qué vas a estar muy feliz? ¿de haber logrado de haber logrado a mí a ver no pasó yo estaría muy feliz vos tenés 30 años 32 ah listo listo exacto de haber ganado la Fed Cup me gustaría muchísimo ganar qué lindo qué lindo es algo que me gustaría muchísimo y de jugar Grand Slam y algún ranking en especial decir bueno fui top 20 top 10 no sé es que eso también va de la mano con que bueno si juego Grand Slam también voy a estar en ese en ese ranking no sabría decirte mucho porque tampoco que depende solamente de mí entonces por ahí no me gusta decir mucho sí quiero ser no sé top 5 la verdad que me encantaría estoy trabajando para eso pero bueno ya vamos a ver a mí me encantaría poder jugar Grand Slams y estar compitiendo con las mejores del mundo y estar a ese nivel y por tu juego qué Grand Slam te parece que te podría ir mejor a mí me gusta mucho el Youth Open me encanta mucho aparte juego para adelante por ahí en cancha de cemento me podría ir mejor pero también me siento muy cómoda jugando en polo ladrillo así que bueno estaría estaría entonces todo terreno nunca jugué en pasto así que no sabría decirte Wimbledon por ahí bueno está bien entonces los cuatro jugá los cuatro y listo por eso sí si juego los cuatro ahí está bueno ya nos quedan tres minutitos DJ te dejo te dejo ya ir y te agradezco mucho por tu tiempo de verdad aportaste muchísimo dijiste que sos flaquita ¿no? delgadita ¿y qué comes? ¿pero comes bien y no engordás o no comes? sí, no soy de familia que soy a ver tampoco soy un palo tengo músculo pero pero podría tener desarrollarlos un poco más no, como normal no tengo una dieta porque bueno no como que no no es que como tal cosa y voy a engordar entonces tampoco tengo una dieta estricta pero sí comer bien y ordenarme las comidas bueno y algo que te guste que decís eso no se me escapa de comer soy muy tranqui con eso yo la milanesa la amo somos dos sí la milanesa mi comida favorita es milanesa con ensalada bueno qué rico y y y yendo al ambiente de tenis ¿no? para cerrar un par de preguntas más ¿te gusta el ambiente de tenis? es lindo olvidate de que jugás tenis que querés ¿te gusta el ambiente de los torneos hay amistad hay buena amistad hay buena onda no como te veo muy sincera te veo muy sincera me gusta me encanta el ambiente de los torneos a mí es algo que me fascina de que hago un torneo y que que esté el ambiente que esté la verdad que no soy de de formar amistades si bien llevarme bien y hasta ahí por ahí el tenis femenino es un poco como te puedo decir que no suene mal no me gusta hacer amistades son como que por ahí no es como los hombres que que se alegran si te va bien o no yo creo que que no es muy muy así en el tenis perdón hay más envidia no sé si es la palabra pero bueno yo a mí no tengo muchas amistades en el tenis sí me llevo bien con muchas chicas de amiga de amigas de amigas de torneo si tengo que elegir son muy pocas bueno ¿conocés a Julia Riera? sí Juli bueno ella es de River me dijo que es fanática sí jugué con ella en los interclus ahí está pará pará no no ahí viene el tema se te aparece un día con la camiseta de River enfrente a jugar ¿cómo actuás? no normal le voy a tener más ganas de ganar todavía ahí está viste bueno uno nunca sabe cómo va a reaccionar yo estaba jugando los interclus para San Lorenzo jugando contra ella y claro yo entrené en River mucho tiempo ahí está mirá nos está viendo y la gente sabía que yo soy de Boca aunque juegue para San Lorenzo que jugué perdón ¿por qué sabía que apareciste en Instagram con una camiseta de Boca? no porque yo entrené en River y jugué en un momento interclus para River y la gente sabe que soy de Boca perdón en ese momento pero en ese momento fuiste muy inteligente bueno y de la tribuna me empezaban a cantar canciones como que el que nos salta murió en Madrid y toda la cosa y yo la verdad que dentro de la caña me quería morir pero te daba ganas de jugar mejor con eso ¿no te agrandabas? me da bronca cuando cantan eso ah bueno pero bueno bueno escuchame yo te agradezco mucho por tu tiempo divertite hay que divertirse por eso quería terminar así viste con una buena onda te deseo lo mejor de verdad y te voy a seguir porque ahora viste yo después de esto uno se engancha y quiere seguir más y espero que bueno que la hayas pasado bien porque me dijiste que estabas un poquito nerviosa te vi bien te vi tranquila no bueno muchas gracias a vos por la invitación la verdad que es súper lindo que que te involucres en que el tenis femenino se se vea mucho más y nos quieras entrevistar así que te agradezco por eso bueno siempre y ya sabés el mejor consejo yo no sé quién falta de consejo porque ni me conocés pero es pensar seriamente en tu gusto futbolístico te mando un beso grande ¿me escuchaste lo que te dije o no? ay se congeló qué pena gracias ah ¿me escuchaste? no ¿no? ¿me escuchaste? no se escuchó trabado bueno bueno te lo voy a decir de nuevo te deseo lo mejor fue un gusto hablar con vos gracias a todos los que nos vieron y lo único yo no te voy a dar consejos no soy quién eso dije para darte consejos pero sí que consideres cambiar de equipo de fútbol ¿me escuchás? no me escucho no ¿no vas a cambiar? se traba en lo último pero te escuché bueno no importa no importa era una broma era una broma era una broma chau te mando un beso y te deseo lo mejor ya me la decí por privado listo gracias Romy quiero hablar con vos también de la asociación gracias y te deseo lo mejor la mejor onda vamos se garra gracias a vos no 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 sáquenme esos colores de ahí por favor esos colores chau 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 chau